¿Para qué es que tiene el tren? ¿Cómo anda, señor? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se ha salido de retiro? No, así que... ¡Oh, loco! Ahí está la abuela también. Mirá. Así tiene el recuerdo cuando vos eras chiquitito. ¡Claro! ¡Ah, ya! ¡Habla! ¡Ah, mirá! ¡Ah, muy bien! ¿Por qué? Sí, 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 sí. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, está Lidna! ¡Allg vaya! ¡Ah, mucho bueno! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!